y ustedes como llegaron acá el profesor que los invitó es que estos días han venido otro grupo sí pero conozco loco si caminé bastante la película doctor alemán que nosotros hicimos la producción comunitaria acá este man es kevin hermano este man es mi hijo el que alimenta la vaca todos los días bueno este ya es un espacio del conflicto del conflicto colombiano el m19 es un grupo que es como medio raro porque primero era nacionalista pero es el grupo que más cerca ha estado de tomarse el poder no tenía muchos guerrilleros pero tenía sintonía con el país y nació una cosa increíble yo ni que era ni que era realmente explica bien la situación el grupo nace y la bandera es el robo de las elecciones de un dictador cierto entonces uno dice bueno como así que voy a estar reivindicando el robo de las elecciones de un dictador pero ellos plantean que es parte de la democracia que lo que se han defendido es la democracia y no un dictador esas pistolas que ustedes ven son son pistolas de juguetes cierto y entonces por ahí hay algún letrero yo no sé dónde estará tirado ah ya mira ese levanta hacia allá y léelo por favor entonces la idea es que los pelados entiendan que no deben estar matando porque uno en el territorio lo que ve es que eso es tan normal como la droga y la idea es que los pelados aquí ayer estuvieron otro país Kristus otros sectores porque comoye les decía para nosotros muy difícil caminar con los estudiantes de la universidad pública la del cauca la nacional o la valle pero más difícil todavía es caminar con nuestra propia gente nuestra propia gente camina con nuestros me tiene mucho miedo el territorio los riquillos de las universidades privadas vienen y la experiencia para ellos es como un safari ¿cierto? pero uno sabe que los estudiantes de la universidad pública pues son de estratos populares la gran mayoría y saben que es una puñalada saben que es un tiro ¿cierto? entonces por eso uno entre más conozca pues tiene más miedo, es un ejemplo entonces está el pelado del barrio el viejo Pepe y el Pepe es el matón del barrio, listo a mí me da miedo porque yo sé que es el matón pero viene otra persona que no lo conoce y se le enfrente y es capaz de que hasta lo mata porque no tiene psicológicamente no tiene el peso de conocer quién es el personaje y exactamente eso es lo que nos pasa en el territorio recorrer con los ricos es mucho más fácil que recorrer con las clases populares por lo que ya les acabo de explicar es entendible eso también desde cualquier punto de vista aquí hay armas del proceso de paz con el M-19 derretidas esos lingotes son armas algunas de las armas derretidas en el proceso de paz y por aquí están pues las como la evidencia ¿no? de donde las de donde se fundieron que coincidió de la anterior alcalde la empresa de la anterior alcalde bueno aquí está registrado el primer flasso positivo lo que pasa es que nos llevamos esa autoraiva para Bogotá tenemos que sacar en estos días porque el museo va a estar hasta el 26 de de febrero el año entrante allá en Bogotá si algunas partes que ya nos llevamos de aquí para allá si nos llevamos un escudo grandotote si muchas cosas nos llevamos pero todavía hay muchas acá y allá seguimos en pero nos pasó una cosa muy chistosa se llama espacio de don era donde estaba el teatro popular de Bogotá cierto si son judías las muchachas ah tú sabes ahorita me dejan más información sobre el tema pues por aquí ya es razón la gente Alejandro nos buscó el contacto y fuimos allá yo estuve hasta ayer allá en en Bogotá y resulta que es una cosa muy chistosa porque esto era una cosa diferente en medio del arte había nueve expositorios inclusive algunos algunos caleños estaban exponiendo allá y los artistas tienen unas líneas exhibición si me entiendes eso es con luces y por aquí por acá hay una cantidad de cosas pero nosotros en nuestra exposición es como está aquí en el suelo y las muchachas esas afanadas para que yo para que yo les dijera cómo podían poner las cosas y porque tenían la persona que iba a ayudar el curador nosotros no necesitamos curadores nosotros ni enfermeros somos déjenme en dos horas le cuadramos todo el espacio y resulta que la gente ni siquiera conocía la historia de los estudiantes del 54 los mismos rolos y estaban asustados con los cosas que nosotros llevábamos pero bueno es parte del trabajo que se puede hacer en términos de memoria en términos de memoria que se puede hacer que se puede hacer